Lean esto Totalmente verídico Y es que mujer, te lo voy a explicar de la manera más sencilla posible para que no caigas ante estos cucarachos Y es que mujer, una pregunta ¿Tú crees que tiene sentido el hecho de que un vato que no ha interactuado tanto contigo para tratarte tan lindo De la nada llega a tu vida tratándote como una princesa? ¿Tiene sentido? No lo tiene Y es que la realidad del por qué te trata extremadamente lindo es solamente para conquistarte Lo único que quiere es tenerte ¿Y por qué te trata lindo? Te estarás preguntando Por tu físico Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Saúl Y voy a agregar una causa más Muchas veces el hombre es inmaduro emocionalmente hablando Entonces se guía por sus impulsos sexuales Y en muchos casos ni siquiera lo sabe Queriendo decir, se guía por tener acceso a la intimidad, a la sexualidad Y cuando lo obtiene, pierde el interés, pero de sobremanera Entonces claro, es un hombre que claramente se está guiando por sus impulsos sexuales Y esto lo aleja de poder tener una relación más profunda Una relación realmente desde la conexión Tristemente muchos hombres, les gusta reconocerlo, son inmaduros en este aspecto Pero bueno, ahí está y estoy de acuerdo con lo que acaba de decir en el video De hecho se ha pasado dos cursos completos en los cuales hablo de todo esto y mucho más Hombre alfa exclusivo para hombres Y universo femenino exclusivo para mujeres Nos vemos en la próxima, chau